Bienvenidos a los Fokers Radio Show, primer despeluñe del año 2021, miren qué lindo vino el tipo, hermoso, disfrutó de las mieles de Punta Cana, que podríamos decir un privilegiado parte de los privilegiados sí, que pudo irse, escapar del toque de queda, primera vez que tiene un poloche realmente original, hay viejo, duro, prendas nuevas, se ve un tipo realizado económicamente, se ve a color, le da bien a líder, es un año incertidumbre, su presencia en los Fokers Radio Show le ha dado vida, le ha sumado. Personas que le ha ido bien en cuarentena, viene, Jeff Bezos, Elon Musk, estamos hablando del Bill Gates, estamos hablando del líder de los Top of Points, el dueño del supermercado Bravo Nacional y todo ese baile, la farmacia, y el líder. A mí siempre me va bien, porque la felicidad es mental, es como tú la pones en tu mente. No, y tú no eres una mala persona, tú tienes un gran corazón. Yo soy una persona que soy muy buena y hago mi coro en cualquier sitio, porque hay gente, no, que yo estoy acostumbrado a que tiro a otros con VIP, no, 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 yo hago el coro en cualquier barrio. Si a usted lo manda para los files, usted asume su fila. Ahí yo me hago mi barrio heavy. Y hace el coro. Yo soy un tipo que administro mi felicidad. ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, diablo! ¡Qué es lo justo! Palabra dominguera esa. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Dele para allá. Soy un tigre que administro mi felicidad. ¿Y cómo se administra la felicidad? Oh, tú dices el domingo, yo voy a hacer un teteo. Ok. Ajá. Tú dices en el barrio, voy a durar dos horas viviendo romo malo. Ya. Después en la tarde, voy a sentir lo otro. Y después de la noche, voy a sentir lo otro. Y termina con la más dura de la felicidad. Matándolo con una mala. ¿Tú entiendes? Tú ya tú el ministro. Tú te preparas dos horas para meterte un romo malo. Mentalmente tú te preparas. Yo sé, yo sé. Yo soy un tigre que hago lo que sea, donde sea, a la hora que sea. Yo no soy de estos tigres. Y de que, no, que yo no me veo mucho. No. Ahí hay coco blanco. Deme coco blanco. Pero usted es un hombre programado. Yo me programo. Disciplinado. La felicidad del líder es esa. Programada. Mi felicidad. ¿Usted está de acuerdo con diferentes tipos de felicidad, líder? Claro. Tú eres feliz con tu pajarería que tú tienes y nadie puede decir nada. ¿Cómo así? Respéteme. Tú eres feliz porque un tigre que recibe el 2021 con una falda te está diciendo los síntomas hacia dónde van en el 2021. Eso es un pantalón. ¿Eh? Es un pantalón. Puede ser lo que sea. Pantalón ancho. Pantalón ancho. Los escoceses lo usan. Bueno, los ricos dicen, oye, 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 la colonia española trajeron en su pantalón. Ah, ¿de dónde te tienes residencia y la quiere el pasaporte? Los ricos dicen, él es amaredado. 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 ¿A quién líder juega? ¿A quién le queda mejor el pantalón falda? ¿Cómo le llamamos, foque? Un pantalón. Un pantalón. ¿A Bad Bunny o a los foques, Santiago Matías? Hay que chequear, digamos, con el corazón que tú cheques a dos personas. ¿El corazón chequea? Ven, nosotros no nos sorprendemos. Con la olla que tiene el líder yo le doy 20 para que se ponga tu pantalón. No. ¿Qué no? ¿Usted no se ponía ese pantalón por 20 mil? Claro. Oye lo que pasa. Te dije que yo el ministro. Por menos de ahí. Mira, mira, mira. Si con esos 20 mil pesos, mi felicidad de ese día está programada y está en la programación, yo me lo pongo con ti tanguita. Porque es algo de la felicidad. El doctor está gozando, doctor. No, porque que verdad. No, vamos a volver uno loco. ¿Le quedó mejor a Bad Bunny o a foques? ¿Cuándo la va? A la van a mundaje esta. Repet, repet. Pero Bad Bunny va a toda la liga. Repet. Se hizo una cosita en la ceja ahora, bonitín con la ceja. Este 2021, aquí el que no te dispuesto a respirar en la espalda está suspendido. Los espíritus míos, yo los estoy transmitiendo en esta cabina. No sé. Para echar medio sed. Tú fuiste líder. Se medio declaró. Mire, escuche esto. Ahí me dijeron todo. Escuche esto. Está en YouTube. Dale play. Oye, Julio César, un pastor. Que le trajo esto y pasó a pastor, ¿no? Y eso fue Marco Yaroyle que lo trajo. Un mensaje bien poderoso, bien chulo. Y mira con quién saltó el pachaje. Estoy atrás día. Él quiere llevarme. Hay días que yo manejo. Y veo hombre y me atraen. Pero tú no vas a poder conmigo, Satanás. Fue él en el nombre de Jesús. Joder, por mí, pastor. Que me quieren atraer. Me quieren llevar hacia los hombres. Yo no quiero. No, 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 no. Yo veo los dientes del topo hoy atractivo. Lo veo sustancioso. Lo veo blanquito. Jugoso. Jugoso y sexy. Juicy. Yo. ¿Qué te digo? ¿Qué te digo? No, 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 no. Yo hablo contigo privado. No, porque es que a los amigos hay que complacerlo en par de ambos. Hay que complacerlo que nadie sabe. Hoy él está robando por el mundo del camino. Tú lo necesitas, ¿tú entiendes? Y uno con un besito en la mejilla. La felicidad programada de ese día. Yo estaba analizando. Ah, porque te analizas. Yo estaba pensando. Ah, porque tú piensas. Señores, la actividad, un juguete para mi barrio. Una actividad que hacemos todos los años. Cuenta conmigo. Para los niños. Hemos tomado la decisión de suspenderla como nosotros la hacemos. ¿Qué pasó? No, no. Que nosotros la hacemos en una cancha en Huachupita. Llevamos juego infable. Llevamos payasos, tarimas, luces. Algo almeración. Altitas, menores. Para que enteren a los niños. Entonces no se va a poder. Ah, ok, ok. Pero que lo vayan los niños entonces a la fundación. Sí, la fundación, como le hicimos con gracias a todo el que aportó. La cena, muy lindo. De las cuentas, pausa. ¡Fueron hasta! ¡Excelente! Muy bien, gracias a aquellos que aportaron esa causa. Lo hicimos gracias a Dios, a terror. Pero lo logramos. No suspendimos lo que es una cena para mi barrio. El guión era en los barrios, con mesa en el medio, con artista invitado. Pero hace toco dos años esto. Sí, pero lo hicimos. En Los Pinos hicimos una cena para 300 personas. Y en la ciena la hicimos para 100 niños, ¿eh? Para no perder el vaina. Nadie se fue sin cenar. No, no, no. Le dimos heavy. Lo más importante que lo que hicimos, que fue que dimos casi unas 1,500 o 1,400 cajas navideñas donde se beneficiaron. Esos son muchas cajas. La gente se beneficiaron, la gente... Se fue complacida, ¿no? Sí, se fue complacida. Y usted como fundación también siente la satisfacción, porque eso vale mucho. Cuando uno logra, porque es mejor dar que recibir. Y ve esa sonrisa de esos niños y la ayuda y ese mensaje que le lleva a esos padres, porque le está quitando un peso de encima. Claro, 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 claro. Siempre vamos a seguir. Que vuelvo y reitero, lamentablemente la página amarillista, la prensa de mi país, si hubiese pasado algo en uno de esos eventos, hace rato no se lo tuvieran. Nadie ha hablado de eso, ni nadie va a hablar, porque ahí no hubo el saoco de, tú sabes, algo, se iba a haber visto algo negativo, que ni lo que era de un viejo se cayó y se rompió la cabeza. Ahí mismo salgo yo en primera plana, Fundación Top Point, parte un viejo, por no... Tú me entiendes, pero lamentablemente esa es la prensa de mi país. Se roban caco protector. Ah, sí, tú me... Ah, tú viste que se habló mucho por el caco protector que yo lo subí. Sí, sí, sí. Si no, nadie habla de eso, para que tú me veas, ¿eh? Nada. Pues mira, yo en este 2021, este 2021, un año, que nosotros tenemos que prepararnos mentalmente, dice, no, que la vaina pasa hasta marzo, yo pongo la cuestión del coronavirus a tamaño. Yo lo voy a poner hasta... Yo soy más realista. Sí. La vacuna llega en marzo, y eso no va a durar dos días, uno puede vacunar, ¿no? Sí. Gran parte de la población, los... Las personas de primera línea, de combate, que son los médicos, enfermeros, hasta los porteros de los hospitales. Sí, personales de primera línea, sí. Personal de primera línea. Las personas de más de 60 años deben ser... Bueno, son la prioridad. Son prioridad también. Obligatoriamente debería ser así. Yo creo que aquí los dominicanos debemos, entre nosotros, hacer cocote para agosto. Sí, yo creo que agosto, sí, agosto. Yo creo que un chima. Ocho meses más. Un agosto, y en agosto, un agosto. Un agosto. Póngale agosto. Un agosto va a matar el rey. Yo creo, yo creo que sí, pero automáticamente yo hago un cocote para mayo, que es mi primera etapa, y después no puedo concentrar hasta agosto. Bueno. Me voy a desencantar. No, porque es la realidad de todo, eso es lo que hay. Pero lamentablemente hay que acostumbrarse, como muchos mujeriegos que joden en la calle, que se acostumbran con andar con preservativo en la cartera, usted tiene que andar con su mascarilla, con su alcohol, porque lamentablemente el coronavirus es una realidad. Es que el mujeriego tiene que limitarse, porque este no es momento de tener más de una mujer. Porque tú te expones. Claro. No está supuesto. No está supuesto. Y aparte, que se le va a hacer difícil, porque con el confinamiento como sale. Oye lo que pasa, la gente dice, no, que fulano es mujeriego. Pero es que hay veces, hay hombres que son mujeriegos porque gustan, y las mujeres los seducen y les caen atrás. Me ha pasado eso a mí. ¿Tú entiendes? Oye, hay otros justificando. ¿Ves? Cada rato me pasa. Porque hay gente. Pero yo puedo controlar eso. Porque hay gente, hay gente que tú. Fulano. Respéntese. Oye, fulano. ¿Usted no escuchó lo que dijo? ¿Por qué dijo? Tú no lo sabes, que ya yo dije en un comentario lo que es. Oye lo que hay, oye lo que te voy a decir. Deja tu celo todo. Oye lo que te voy a decir. Deja tu celo. Oye, pero fulano es muy tranquilo. El marido de fulano es un hombre tranquilo. Un tigre, mira, nunca le he pegado. ¿Y con quién? Si nadie le hace caso, además ella le hace caso. Es una realidad. Pero fulano, no respeto, es un perro. Ese hombre tiene mujeres, pero que él no tiene la culpa. Pero fue que yo te veo tranquilo. Tranquilo. No, porque te seducen. Mucho. Las féminas. Mucho, mucho. Te agobian. Ella lo ha visto. Jessica, tú puedes dar fake testimonio de que este muchachito. Claro. Que nosotros le estamos ayudando el equipo a que puedas lanzarse a la fama. Se ha sediado. Él se siente acorralado. Pero son muchas. Son muchas. Son muchas. Las que quedan desencantadas y infiltradas. Porque lamentablemente, es igual como cuando a ti te gustan unos tenis o una prenda que tú entras a la tienda y la compras y después tú te la pones como que se arruga. Así mismo pasan con las fenómenas. Las mujeres que hacen contacto con este caballero. Pero las cuales no se van para su casa. ¡Ey! ¡Satisfecha! ¡Ey! Te digo porque estoy dejando de ahí a los teteos del líder. ¿Por qué? Dejo de cruzar por ahí. ¿Por qué? Todas me miran en los coros del... Un par de pájaros, sí. Un par de pájaros. Las tías delto, vieja. No, la tía es bien fea. Si la tía es mía te vea. Las tías también. ¿Eh? Las tías también. Ya, yo soy pájaro. Las tías. Todas las mujeres que están al lado se me quedan comiéndome. ¿Te sientes como... Sí, me siento abrumado, abrumado. ¿Te molesta? Sí, digo, me molesta. ¿Qué se siente? Está tan bueno. Bueno. ¿Puede dar usted fe y testimonio? Hay que vivir con eso. Oye, 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 oye. Oye, 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 oye. Oye, 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 oye. Ahora, 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 fuera el coro. Que yo no sé qué de peluña el diablo, ¿eh? Es el primero del año, diferente, para variar. Estamos como variadores. Estamos diferentes. Cuando no... Está improvisando. Sí, lo compran. Oye, Jessica, hay mujeres que te han tirado a ti con el afer de querer darme a mí. ¿Cómo? Sí. Fuera el coro, no, fuera el coro. Sí, es verdad. Olvídate, no estamos aquí. Aquí se está leyendo. Le regalaron 12 cajas de whisky a esa persona, pero lamentablemente, como él no bebe, no se bebió ni uno. Eso no es felicidad. O sea... Hay que ser obligada para ser feliz. No, te estoy hablando de un sentido. Te estoy hablando para que tú veas. Te estoy comparando. Una gente... Entonces, no es shock y no es feliz porque no bebe. No, pero déjame decirte una. Tú me vas a ver. Pero caíte en el gancho. Oye. Caíó en el gancho. Él cree que es otra cosa. ¿Eh? Ay. El pachá. El pachá. En una actividad, le regalaron un tro de bebida, pero él no bebe. O sea, no la disfrutó. No. Ese señor, que tiene muchas mujeres, pero no la disfruta. Ah. Ya entendí la comparación. Ya entendiste. No, yo no tengo muchas mujeres. Yo no tengo muchas mujeres. No. O sea, no. No, no. Quiero que quede claro. Yo no tengo muchas mujeres. No, yo no lo sé. ¿Quién no lo sabe? Eso no lo sé. Aprovechando esto de peluña es diferente. Un grupo de personas me tiró en WhatsApp, en Instagram, me tiró en algo que se declaró el hombre. Eso es falso que se declaró. Es que a él no le conviene declararle. Pues yo, ¿a ti no te tiraron? Porque hay un artista, hay un artista, hay un artista internacional que le prohíbe que él se declare. Ah. ¿Y por qué? Porque él lo quiere para él solo. En su momento igual dice nombre. ¿Eh? Ya tú sabes. Yo me voy. Dios mío, yo no quiero. Ah, en casa de campo hay una habitación que tiene su nombre. ¿Cómo se llama? La habitación del seteo. ¡Sóquete, rum! La habitación del seteo, donde nadie puede entrar a limpiarla cuando esas dos personas están ahí. Oíste, va prohibido. Eso dice no entrar desde que entra hasta que salen, ¿oíste? Y el líder loco, por favor. Mira, no me interesa, porque ahí no, ahí es lo que se corre gol, ahí no se disfruta la vida, ahí no hay romo malo, y si hay un lío. Mira, consejo, 2021, ojalá que mi compañero aquí ponga los pies sobre la tierra y le dé la oportunidad a mucha gente que tiene en su mente todavía negativa y decirle lo que hay, hacerle llamados a esas mujeres y serles sinceros antes de hacer contacto y decirle, tú conmigo no la vas a pasar bien, yo te voy a complacer para que tú te sientas bien. No, no la vas a predisponer antes, ¿eh? Claro. Y se sorprende en el camino. No, no hay sorpresa. Oye, vivo de aquí y muerto de aquí. ¡Te lo obligo hacia abajo! ¡Mi laza no levanta! Así. A lo poco tú lo vas a hacer en una discoteca. ¡Ay, ay, ay! Vivo de aquí y muerto de aquí, oíste. Esto no se para ni con oraciones. Mira, entonces, vamos a seguir aconsejando a alguno artista en el 2021. ¡Qué feliz! Consejo, consejo para algún artista en el 2021. ¡Dale para allá! Los consejos del libro. Se le menciona el nombre y yo le voy a dar la oportunidad de yo decirle. ¡Rochirrede! ¿Eh? ¡Rochirrede! Ni Amigos, Rochirrede. Amigo, te depositó algo que tú estás con la moriría. No, 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 no. Lo que pasa es que yo soy amigo de los artistas que no pierden por la fama. ¿Tú entiendes? No pierden los amigos y son las mismas personas cuando te tratan. O sea, tú te das cuenta porque tienes determinada. El comportamiento de Rochir sea mi persona. ¿Te lo aprueba eso? ¿Eh? Te lo aprueba eso. Yo lo dije en su momento. Yo lo dije. Y dije que tiene que dejar lo que está haciendo y tiene que buscar a esa gente que lo aconseje. O sea, que lo que está haciendo está mal. Como siempre se la di y siempre se la quito. Normal. Rochir se comportó muy mal en una discusión. No era necesario. No era necesario. Pero tú también en alguna discusión y tú también has hecho peor que Rochir. ¿Cómo así? Con alguna persona también. Normal. No vamos a ver con ese tema pero ha pasado cosas así. Normal. Todos cometemos errores. Él le pido disculpas. ¿Qué fue lo principal? ¿Cuánto le pido disculpas? ¿Qué fue lo principal? ¿Qué fue lo principal? No. Se equivocaste medio a medio. Todavía no hay ese artista que a mí me compre. Sí, es verdad. A ti te alquilan. Que tú te vendes por dos me gustas y dos comentarios. Yo no. A Topo no lo compro, lo alquilan. No, es que yo no. Artículo ahí. ¿Qué pasa con los artistas? ¿Qué pasa con los artistas que no conocen al líder de los Topo Point? Quedan frustrados. Porque yo hoy lo defiendo. Hoy lo pongo grande. Cuando comete un error públicamente se lo digo en su cara. Porque eres justo. O sea, esa es mi persona, esa es mi personalidad. Yo no sé cómo estos tigres lambones que lamentablemente lo que le interesa es la amistad siempre y cuando le convenga. Recomendación para Roche en 2021. Tiene que tratar de tener en tus alrededores gente que tú le pidas opiniones. Él tiene gente dura, Chucky de la Guad, tiene Chocofey. Chocofey. Tengo una tos del diablo. Entonces, esos cigarros me ponen mal. Entonces, mira. El Sandema. El Sandema. Entonces, ojalá que este 2021 Roche ponga los pies sobre la tierra y se deje de estar peleándose con todo el mundo. No a todo el mundo que se le pone caso en las redes sociales. Yo lo digo yo, yo soy una persona que no le contesto a todo el mundo. Mucha gente por ahí han querido atacarme y yo lo bloqueo. Digo, tú no me vas a sumar ni que me sumaras. Tú no eres de mi estorno para que tú te beneficies de mi rating. Recomendaciones para el Alfa. El Alfa. El Alfa. 2021. El Alfa. Tiene que dejar de ofender. Porque yo creo. A lo número uno. Yo creo. Yo creo que cuando una gente. Poco que hay. Esta cadena dice Topo Point. Yo le regalo una vez a los Alfa una cadena. Valorado en cuanto. Que me sea normal. Ah, pero me vas a sacar eso en cara. No, no, estoy haciendo un ejemplo. Un ejemplo. Les regalo una cadena. Pero valorado en cuanto? 30 mil dólares? No sé, como algunos 40 o 45, no sé. No, 2 millones de dólares. No, contaba como 60. Era de mi hermano Melvin Arroba que me había dado por intercambio. Yo tenía como 7 y te vi en bici ese día y te regalé una. Normal. Ahora, para yo hacer un regalo yo no tengo que ponerle mi nombre. Esa es una humillación. Él te mandó a hacer una. No me interesa. Que se me muere mi madre y mis dos hijos. Yo no la cojo. Me la puede traer. Me la coge Boyo. Bueno, Boyo se la pone pero yo no me la pongo. Lo que no ves bien que diga el Alfa. No. Si dice el jefe récord está bien por una empresa. Ah, ok. Alfa es el artista. Porque mi pregunta es lo que yo digo. Tú la coges para echar cadena. Claro, que me la mandes. Claro. Que me la mandes Alfa. Ahora mismo. Ustedes no son artistas. ¿Qué pone el Alfa? Ustedes no son artistas. Si el Alfa me regala una cadena que diga... No, escúchame, escúchame. Si el Alfa me regala una cadena yo la podría coger con el nombre del Alfa porque yo no soy artista. Yo estoy hablando cuando el Alfa le hace un regalo. Un ejemplo. Yo creo a la Tuquiti le regaló una cadena. Ahí luce. Porque la Tuquiti es una niña nuevo talento. Ah, ok. Pero cuando tú me dices de que Kiko el Crazy es una humillación a un artista de renombre de que andá de que con una cadena que diga el Alfa. El Alfa humilló a Kiko Crazy para regalar una cadena. Ahora, si tú me dices que el Alfa tiene una cadena que se llama el Alfa y en una discoteca le dio el whisky lo que se está viendo para dar una cadena a un artista y eso está bien. Se la regaló como se la regaló se la regaló un... Fue David Hurti que le regaló una secreta así improvisada. No importa. Tú lo ves falta de humildad. Lo ves falta de humildad. Es una falta de humillación. Es una falta el artista internacional que ve y dice vean que estos carajitos ya están todos amigos son como medio locos. ¿Y cómo tú? ¿Y cómo yo voy a recibir un aporte de un artista que hizo 10 cadenas? Tres horas duró con el Alfa con el consejo y con Roche un minuto. Y con Roche un minuto. No, se lo lavió a la fía Roche. Vamos con la perversa líder. La perversa. Consejo a la perversa 2021. Déjenme terminar con el Alfa. Dale, dale, dale. Vamos a seguir con el Alfa. Es que me falta yo pensé que ya había acabado. Voy a seguir voy a seguir con el Alfa. Entonces Alfa tiene que retirar esa forma de humillar a los compañeros que tú tienes. ¿Eh? Pero soy espontáneo líder. ¿Eh? No, no, no pero lo malo en el Alfa lo malo son lo que a aquellos le aceptan una humillación porque esa es una humillación. Es igual como que te mostrillo en una discoteca y yo te regalé los tenis míos delante de la gente. Ah, no, no, no. ¿Tú entiendes? Yo te lo puedo regalar privado hoy, ven te voy a par de tenis y yo te lo puedo hacer no voy a hacer un video mi hermano porque tú eres un artista que tengo que cuidar tu carrera. Pero él no lo hace sin mala fecha. Él no lo hace de mala intención. Digo yo, no sé. No, él lo hace buscando un propósito del movimiento urbano. ¡El Alfa! Que lo es, que lo es. Para ti lo es. No, los números lo dicen. ¿Eh? Para ti lo es. Los números lo dicen, la vida es resultado. Fenómeno, muchachos con la bachata de Camilo. La perversa. Pegado atrás, pegado bachata, pegado de todo. Consejo a la perversa. Pero tú lo que me lo haces de Miami para los barrios ahora, hace campaña como un político que parece andando en los barrios porque lamentablemente perdió el grado. Él es del barrio. Lo de allá, gran, con lo de aquí. Es para mantener un suyo de aquí. Pegó cinco de ambos en diciembre. Para que lo sepa. Lo pegó. Mi patrón, cándalo. Para que lo sepa. Cándalo. Cándalo. Mi patrón, cándalo. 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 Mi patrón, mi patrón, mi patrón, mi patrón. Mi patrón, mi patrón. La perversa. La perversa. Una muchacha que cogió lucha para ser un hombre. La perversa 2021. Taquillera, la perversa. Se abre en la discoteca porque la gente paga para verla. La perversa. ¿Qué debería la perversa aprovechar? Que ya los rumores que tenía porque la cerveza, la perversa se le capó en el 2020 a una patana. Se le capó, se le salió de una patana a la perversa. Con todas las cosas que le pasaron. Con todas las cosas que pasaron. ¿Tú entiendes? Creo que la perversa tiene que darse una oportunidad en su vida ahora en el 2021. La perversa tiene porque hay gente que tiene el buen corazón en sus redes sociales. Te amo, mi amor, mi marido. No, no, no. Ya usted es una figura pública y eso de que de teteo, de dar cintura en un colmadón, ya usted tiene. No es que tú cambies. Tiene que dejar la calle. Tiene que dejar la calle completa. El manejo, el manejo, el manejo. Ya dejó de ser común el líder. Lamentablemente es una figura que por ella se paga. Ella pega tema. Ahora ella tiene que aprovechar y no abusar de lo que dio y el de ti no le dio. Ahora, si ella era mala, si ella era de la calle, tiene la oportunidad de ser una seria. ¿Por qué? Porque no necesita de nadie para echapear. No necesita recotarse de alguien que tenga sonido porque ella lo tiene. ¿Qué tiene que hacer en conclusión la perversa? Dedicarle tiempo a su marido, a su novio, el meloso, y tratar de mantener esa relación o ellos mismos, si algún día tratan de buscar sonido, que no abusen de su fanaticada, los cuales lo quieren ver juntos. Llegó un momento que se saturó esa aclaración que usted hace, ese pronunciamiento y el topo de que la gente ya estaba un poquito harta y hasta estaban hasta en retirarle su simpatía. No, sí. Eso es lógico porque la gente se cansa de lo mismo. Y la gente, los mismos fanáticos se quillan, igual cuando la novela que tú la estás mirando que es Patragonita, sabe que no pedí esa casa porque al lado de Iván y tú te quillas. ¡Aquí ves esa desgracia para allá! ¿Dónde sabes qué le van a dar? ¿Tú me entiendes? Es algo que te futre y tú dices, fulano, pero es una novela, no importa porque tú la sientes. Y así mismo, los fanáticos se quillan con los artistas cuando ponen huevos, cuando cometen errores como los que los cometen. ¿Y esos conflictos de la perversa con Yomel? Hay que soltar eso. No, ellos ambos, ambos tienen que soltarlos porque uno es de la pareja mamada del movimiento urbano que la gente ha aceptado esa relación con todo eso, dime y directo. Nos vamos con la de la... ¿Quién era mi papá? Toquicha. ¿Toquicha? ¿Cómo te digo? ¿Viste el video que anda de Toquicha por ahí? ¿Lo viste ya? ¿Lo viste? Sí. Está rico. Ay, Dios. Eres muy fresco. Es muy bonita, muy piquera ella. ¿Qué te digo? Yo lo mandaron. ¿Qué te digo? No, no, no. Perfil vagamundo. Cuando tú acostumbras a ver una persona con un perfil vagamundo, ella tiene un público, creó un público con un perfil de morbo. ¿Tú entiendes? Es difícil ella cambiar su estilo. Ay, qué lindo. Un besito. Tiene un beño nuevo. Tiene un besito en la cabeza. Ay, qué chido. ¿Sale una vaina ciclo que eso? Así que tú vas a provocar a los otros tigres. Mira, entonces... Nunca se supieran que yo no sé cuál es su Instagram porque yo no sigo ni me hago eco de vagamondería. Pero está con Olyfán. ¿Tú entiendes? No, porque Olyfán se hizo de una manera y se creó porque lamentablemente... Pero está con Olyfán. Que es sinvergüenzaría. No, es una causa. Igualito, peor todavía. Es una causa. Una causa. Pone a vos perro. Es igual. Pone a vos perro. Ajá. Es una mujer seria. Y tú encuentres un role en el baño de telemicro. No me lo robes. Pero déjame decir... Dale, dale. Déjame terminar. Desarrolla. Tú tienes todos los problemas en el mundo. Y H, el deposo tuyo. Operación. Hay que buscar un dinero. Ni que Dios me lo libre. Y esto está afultrada. Te estoy hablando de lo que hay. Dale, dale. Tú tienes problemas. Y tú encontraste la oportunidad que encontraste algo. Que encontraste algo y con eso tú puedes resolver tu problema. y tú cogiste y resolviste. Cuando te agarraron y lo que era Dios tú explicaste por qué tú lo hiciste y yo te aporté que te dan banda porque hubo una causa. Es igual a aquella persona que es pobre que está pasando hambre y Dios y San Pedro lo programan para que se encuentren un maletín de dinero para resolver su problema. Han pasado cosas así. Mira, ese hombre le está yendo y se encontró eso. Eso es Dios que te lo pone en el camino para que tú resuelvas los problemas porque hay cosas que Dios no te... Entonces Dios le puso a usted el OnlyFive y a Toquicha no le puso el de nuevo. No, no, no. Cuando tú entraste tú no escuchaste lo que yo estaba hablando primero. Estamos hablando de un consejo y yo dije, claro, que será difícil ella que creó un público con la forma como ella lo está haciendo cambiar de personaje. Lo que pasa es que tú entraste y me hablaste de OnlyFive Yo quiero llevar a Toquicha a la montaña o ella quería la montaña. Ella quería una montaña para ella. Yo quiero llevarla a la montaña para enseñarle los árboles. Y ella entanga Eso sería genial. Y ella subiendo. Lápiz consciente. Ay Dios mío. Consejo para Lápiz. El papá. Consejo para Lápiz. Emiliano. ¿Cómo es el nombre de Pila? Emiliano. 2021. Abelino. Abelino. Lápiz consciente 2021. El hombre que más negocio hace en plena pandemia el hombre que más dinero gana pero lamentablemente le pueden creer lo que no conocen del negocio. Pero Lápiz ganó 25 millones. Lápiz tiene acostumbrado a su fanaticada a sus seguidores los pocos que le quedan porque lamentablemente ya Lápiz no cuenta con una fanaticada como Contraña. Tiene que salir del bronc este año. ¿Tú entiendes? Tiene que salir del bronc en Lápiz. Lápiz. Está aquí. Lápiz. 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 Lamentablemente. Tiene que invertir en lo suyo. En University con... ¿Cómo es? No, él está en University con Forum World. Él está aquí para allá. ¿Que llegó? Sí. Ah, pues entonces tiene que pagar la habitacioncita que debía... Lápiz. Tiene que invertir en lo suyo como invierten todos los empresarios. ¿Qué lo tabaco? ¿Qué lo tabaco perute? Lamentablemente en mi página de Instagram que él no la necesite de negocio. Yo hice un video que no lo he subido lo voy a subir después en Punta Cana una gente vendiendo uno de los que venden tabaco. Ok, ok, ok. Así mismo. Y yo, para ayudarlo, pregunté por la marca de él. Ajá. Como tú preguntas a un artista que está viendo... Está al lado, está al baño. Y el tipo me dijo, no sabía de qué estaba hablando. No, mentira, vamos. Sí, porque la promoción de Lápiz se trata de decir, creo que don Miguel ayúdame ahí, fúmate eso y suba un video. ¿Entendiste? O sea... No quiere invertir en promos. No quiere invertir en promos. Tiene químico en una valla publicitaria. Con la ropa así, ¿verdad? Sí. Negocio intercambio. Te explico después. Oíste. Entonces, invertir es que el tabaco, para que lo sepas, esa vaina tiene un público, ¿entendiste? Pero que nosotros, los urbanos, no le podemos llegar, no le podemos llegar. Oye, pero te estoy montando lo que hay. Entonces, si Lápiz, un poco que hay, los rochis, los par de artistas, ¿tú entiendes? Van a comprar su tabaco. Kiko el Crazy. El Mayor. El Mayor. El Mayor. No sé si el Mayor compre. Sí. Sí, sí, el Mayor. Fuma, fuma. Entonces, esa promoción gratuita no es lo mismo cuando tú pagas. Claro. Diga, mira, yo creo a las 8, a las 8 te me fumo un tabaco, te me fumo un tabaco y dime, eso se llama pagar promoción. No es lo mismo una promoción para yo curarme con el papá de radio y yo dije con un tabaco, dije apoyándole, eso no es promoción. Entonces, Lápiz, está acostumbrado a vender su marca con ayuda de gente que le dan. Kiko, ¿cómo te dije? Por lo che, 10 vainas, tú me entiendes, yo te filmé y dije por tanto. No, tienes que invertir porque para tú demostrar que tú estás generando dinero vía esa empresa que tú tienes, la gente tiene que ver. Yo nunca me he encontrado en Instagram una promo de la, ¿sabes que hay promo que tú te encuentras? Que la gente, que eso es barato, que sale ahí. Yo nunca, Lápiz es uno de los artistas dominicanos que no invierte en su proyecto de Lápiz, coge una vaina y coló una vaina por una vitrina por el nombre de él, estamos en tal tienda y ya, y la tienda, tú pones a grabar un video y no te entra dos gente diario y el mail dice que fatura, faturó tanto. Tira los videos en OnlyFans ahora. ¿Tú entiendes? ¿Eh? ¿En OnlyFans? Sí, también, él quiere hacer todo, pero ojalá que Lápiz en este 2021 ponga los pies sobre la tierra, creo que Lomina necesita de Lápiz, hay gente que en Lomina están pasando, porque, yo te voy a decir la verdad, somos demasiado, yo quizá puedo hacer cualquier campaña, y los barrios que estén cercanos a mí se van a beneficiar, porque eso es lo que yo represento, porque yo no puedo, no tengo, hace mi minuto hay los mineros, hay personas, los minas que están pasando hambre lamentablemente con esta pandemia, Lápiz debería ahora, ahora, en este 2021, aunque sea decir, de los 25 millones, de los 25 millones, que yo me he ganado este año, hay un millón para mi barrio los minas, se fue, ¿eh? tú sabes la gente aplaudiendo, dios, qué bien, pero cuando tú ves con un tigre así, con un tigre así, hace unas publicaciones diciendo que me busqué 25 millones, pero, ¿y? el líder es un olifán, el 50% para la fundación, coño, está mal, pero está bien, no, no, está ayudando, tú viste que me llamaron con el premio, que eso es lo que hemos dicho, ¿eh? porque hicieron la vaina, que no he dejado desde el premio, hasta excusa me pidieron cuando vieron para qué era la causa, yo estaba haciendo, no te quitaron el premio, no, un vaina, vaina, pero, lo hicimos privado, para que la gente no crea que esto, que es que es buscando sonido, que está, porque devolvieron el joven de oro a Diento Popoy por su gran obra de servicio, ¿no entiendes? ellos le entendieron, y yo no le dije, vamos a dejarlo así, porque va a creer la gente que uno está buscando promoción, y yo no tiene eso, entonces, Monsalapara, deberían, Monsalapara, Monsalapara es un artista que no tiene tantas cosas negativas, la verdad hay que decirla, no tenemos una buena relación, pero tampoco yo no me voy a poner aquí, habla disparate, habla disparate, el manejo que tiene Monsalapara, son pocos los artistas dominicanos que lo tienen, aunque ustedes saben, pero que, con lo que pasó con su esposa Alessandra, cometió un error muy grande ahí, que nadie puede decir, porque hay que ponerse en la posición de él, porque tú ves a veces pareja ahí que son felices, pero en el fondo no son felices en las habitaciones, ¿tú entiendes? Son felices por fotos, restaurantes, discotecas, ¿tú entiendes? Mucho Instagram, mucho Instagram, hay que ver detrás de cámara, mucha gente ha venido, aeropuerto, hay que ver, hay que ver, porque eso es muy delicado, eso es muy delicado, lo que yo estoy diciendo, y Monsalapara es un artista que no tiene tantas cosas negativas, ¿eh? Líder, como hay muchos restaurantes, muchos restaurantes, y quizás cuando viene a ver, me desperté ahora, mucho desayuno, tú me entiendes, tú me entiendes, yo no estoy hablando, eso son cosas normales, ¿qué pasa? ¿tú entiendes? Chelocha, 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 tú sabes que Chelocha, de los artistas dominicanos barriales, que representan Herrera, es un artista que siempre tiene un buen comportamiento, ¿eh? O sea, Chelocha es difícil, usted agarra a Chelocha, ¿tú me entiendes? Y diciendo que Chelocha es un tipo como que no, como que tú lo ves, que si está sonando es porque pega un tema, no tiene tanta controversia, en las redes sociales, una familia bonita, tiene su familia, ¿eh? Y Chelocha es un tipo que tiene un buen dominio, un tigre cuando va de gira, viene de nuevo, normal, no hace tanta controversia, y yo creo que Chelocha, el perfil de Chelocha, es un perfil, que él lo puede aplicar en el 2021, el mismo perfil que estuvo en el 2020, está bien, porque Chelocha, mi amiga, pero es al revés, Chelocha, ¿tú lo ven que lo dice? No, de la pilló, tú me entiendes, yo no tengo nada, que es musical, mi hermana que nos criamos juntos, la insuperable, la insuperable, la insuperable, los números lo dicen, para nadie es un secreto, la insuperable, primera televisión en su vida, la obra de Dilleto para Pollo Urbano, llevada por el Toxicrow, en aquel momento, cuando la gente la relajaba, que uno vivió eso, ¿por qué tú recuerdas? No, 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 porque hay que decirle la verdad, hay que decir la verdad, no, 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 yo te estoy hablando de la lucha, de la lucha, de la lucha, que cogió el nombre de la insuperable, pasó un nombre, donde para la gente poner, las señores, coño, en una discoteca, un DJ, o en una emisora, tenía que recortarse de su marido, la insuperable, el tiempo cambió, el gran soporte, lo logró, el gran soporte, ahora, pero Mario Zona tiene que grabar con ella pero él te estoy hablando un ejemplo para que tú entiendas cómo son las cosas de la vida perdóname nunca jamás nunca jamás y ese libro ha dado cátedra él creó un monstruo entonces creo que un monstruo que lo superó a él yo no me atrevo a decir eso pero que está buena esa inversión que él hizo de tiempo está buena porque él preparó algo que es la madre de sus hijos que es su esposa y es su amigo pero cuál sería el consejo para ella él está hablando de la trayectoria de ella pero lo ha dicho el consejo que siga como está la materialista un artista que no depende de concierto una de las artistas que más comerciales hace la materialista pero bueno la materialista es representante de muchas empresas y tú lo sabes dime dos nombres bueno pero la materialista se puede oye 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 no 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 ningún meme ella está dura pero no 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 lo que pasa es que el odio el odio que tú tienes yo la amo yo la amo oye 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 una de las artistas que más genera fuera de la música la materialista y tú lo sabes pero una de las artistas que más cómoda está económicamente la materialista nadie ha cuestionado la comodidad pero no pero que te estoy hablando la materialista es una marca una pegada si que está bien es una marca es mal manejo mal manejo que ha tenido no no ya está bien no necesita ni mal manejo no le hace falta la música oye lo que pasa muy linda ella preciosa que es lo mejor del mundo problema la materialista problema resuelto se llama la historia es lo que te estoy diciendo está mal la mamá está más buena que la materialista la mamá es un cromo tú no has visto eso loca conmigo la doña me quiere muchísimo la doña me quiere loca conmigo si algún día yo la ofendí pero yo no cantaba ese día en Barcelona en la mañana así ay dios mío que doña que Dios se la bendiga rompiendo a la materialista rompiendo a todos salud montame de lo que te estoy hablando no 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 pero escúsame es una pegada porque hace falta un tema después de la chapa musicólogo que habla ahorita también es musicólogo bueno musicólogo musicólogo bueno es una traición el ejemplo a seguir en el movimiento urbano musicólogo el libro bueno en su inicio crean que era un loquito viejo y es uno de los artistas dominicanos que se ha sabido mantener eh y el que tiene mejor disciplina eh musicólogo el libro un buen concierto un tigre bien creó una familia ¿cuál sería el consejo? es que siga como está ok yo creo que es que guarda consejo vamos a guarda consejo por miércoles si vamos a guarda consejo si recibo que vamos a duratar ahora consejo pues nada este es señor el primer de peluña no pastor cherry no pastor cherry no vamos a dejarlo por miércoles el cherry no vamos a hacer cherry cierra con cherry con cherry con cherry con yo debería cerrar con una oración dale dale vamos 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 a orar por el cherry es que en el 2021 a muchas cosas le tiene que bajar amén eso de estar enrolando la vaina como el sabe si sigue fumando de esa manera yo lo siento su cerebro se le puede pa' más amén que se ponga pa' él amén deje de fumar amén la cosa del cherry amén también ya amén te lo digo líder amén te lo digo yo amén que sigue fumando amén es ripo nadie está hecho una segunda como yo admítelo ingrato